Hola Juan Ana Mira, sé que te dije que no, pero... Aún te amo y también quiero volver con vos No... Ya es tarde ¿Tarde? ¿Me estás cargando? De noche me dijiste que sin mí no podías vivir Estás con otra, ¿no? Es eso, ¿te das cuenta? Pasan unas horas y ya te buscas una torranta No lo puedo creer, los hombres son todos iguales No lo puedo creer, los hombres son todos iguales